responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, en la Coordinación de Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y síganos en nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento, hoy lunes, 22 de noviembre del año 2021. El Consejo Nacional Electoral difundió el primer boletín con los resultados de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, con una participación del 41.80% para un total de 8.151.793 votantes. El PCV obtuvo 20 gobernaciones y la Alcaldía de Libertador, en Caracas, mientras que la oposición se impuso en tres estados, Zulia, Nueva Esparta y Cogedes. Los 20 estados que lidera el chavismo son Libertador, Carmen Meléndez, con 58.93%, Anzuategui, Luis José Marcano, 45.98%, Apure, Eduardo Piñate, 43%, Aragua, Karina Carpio, 51%, Varinas, Argenis Chávez, 37.05%, Bolívar, Ángel Bautista Marcano, 42.10%, Carabobo, Rafael Lacaba, 54.94%, Falcón, Víctor Clar, 43.39%, Guarico, José Vásquez, 47.07%, Lara, Adolfo Pereira, 45.95%, Mérida, Jason Guzmán, 40.42%, Miranda, Héctor Rodríguez, 48.19%, Monagas, Ernesto Luna, 45.59%, Portuguesa, Antonio Primitivo, 45.78%, Sucre, Gilberto Pinto, 46.71%, Táchira, Freddy Bernal, 41.03%, Trujillo, Gerardo Márquez, 41.48%, Yaracuy, Julio León, Heredia, con 45.89%, Amazonas, Miguel Rodríguez, 40.16%, Delta Macuro, Lizeta Hernández, 59.95%, y Vargas, José Terán, con 50.12%. Cabe destacar que estos son los que lideran el chavismo, 20 estados del país, mientras que la MUT obtuvo dos gobernaciones, Cogedes, José Alberto Galíndez, con 48.52%, Zulia, Manuel Rosales, con 56.90%, mientras que Fuerza Vecinal, en el estado Nueva Esparta, se quedó Morel Rodríguez, con 42.56%. A propósito, el líder del chavismo, Nicolás Maduro, aseguró que este dicho proceso transcurrió en normalidad, no hubo nada que lo perturbara, y pidió a los candidatos respetar los resultados. Hemos escuchado la voz del CNE, con más del 90% de las actas emitidas, se han dado resultados contundentes de estas elecciones de las entidades federales del país, los 23 estados, más la capital. Hemos recuperado dos gobernaciones, Táchira y Anzuategui, señaló. Además, Maduro indicó que en los próximos días convocará al Consejo de Gobierno, a los gobernadores, incluyendo a los opositores. Sabrán atender mi invitación en el marco del Consejo del Gobierno poder reunirnos. Veamos. De los 24 cargos principales, de las 24 entidades federales, 23 gobernaciones, más la capital Caracas, estamos ganando de los 24, 21, dos más, en esta oportunidad. Es un avance que hay que asumirlo con humildad, con conciencia. De las cuatro gobernaciones que ganó la oposición hace cuatro años, hemos recuperado tres con votos del pueblo. La gobernación de Anzuategui, con el periodista Luis José Marcano. La gobernación de Mérida, con el joven revolucionario Jason Guzmán. Y la gobernación del Táchira, con Freddy Bernal, Freddy Alirio Bernal Rosales. Buenos triunfos, que hay que resaltar. Buenos triunfos, muy buenos triunfos. Y bueno, ya habrá tiempo en las próximas horas, en los próximos días, para que los propios candidatos, candidatas, el comando de campaña, los líderes, y las lideresas de la revolución, hagan su análisis, su explicación, y saquemos lecciones de esta elección número veintinueve, de esta victoria número veintisiete. Lecciones para poner el acento principal de nuestro trabajo diario, de la perseverancia. Lo dije hoy en la tarde cuando voté, y lo ratifico hoy, mi llamado a todos y todas, ganadores y no ganadores, ganadoras y no ganadoras de estas elecciones, es a respetar los resultados, es al diálogo político, es a la reunificación nacional. Por su parte, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, aseguró la noche de este domingo que el chavismo tiene razones para celebrar tras las elecciones regionales y municipales. Tenemos reportes de todos los estados de nuestras salas situacionales, y tenemos muchísimas razones para sonreír de verdad, verdad, para sentirnos felices, expresó desde el comando de campaña mientras se mantiene a la espera de los resultados oficiales del CNE. Por lo tanto, el gobernador electo del estado Zulia, Manuel Rosales, llamó a la unidad de la oposición venezolana tras los resultados de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Desde aquí envió un mensaje de unidad a todos los venezolanos. Las fuerzas opositoras, hubo atropellos, hubo conflictos e incidencias desde muy temprano, pero nuestra gente estaba preparada para defender el voto, expresó durante su discurso de celebración en Maracaibo. Por su parte, el excandidato a la alcaldía Libertador, Tomás Guanipa, expresó, luego de los resultados de las elecciones regionales y municipales de este domingo, que el reto desde ahora será trabajar en la renovación de los liderazgos, porque el país habló desde la extensión. Pero la realidad es que el país habló y habló fuerte a través de la extensión. Hoy nosotros somos responsables de convencer a los caraqueños de confiar en nuestra opción y movilizarse para votar. De los resultados debemos reconocer que hay que replantear la hoja de ruta que hemos llevado hasta ahora. Tenemos el reto de estar ahí con el ciudadano, por lo que es innegable. Es que el país está en su mayoría, quiere cambio y eso es por lo que tenemos que luchar, expresó a través de varios mensajes publicados en su cuenta en Twitter. En otras informaciones, el rector del CNE, Roberto Picón, advirtió que el resultado anunciado en los estados Barinas y Apure no es definitivo, pues aún falta el 10% de votos por escructar en cada entidad y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es mínima. En el estado Barinas, el porcentaje de transmisión está alrededor de 90.9%, de manera que el 10% de los votos pendientes de escructar y una diferencia de menos de 600 votos, pues es posible que el resultado cambie, entonces hay que esperar ese 10%. Se transmita, el señor Superlano puede tener ese 10% de actos que acumulan, sumen la diferencia y lo pongan por encima. Hay que esperar a tener todas las actas transmitidas, explicó en entrevista con Circuito Onda. En otras noticias, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, confirmó este domingo que la situación de la candidatura del abanderado de la mesa de la Unidad Democrática, Carlos Ocariz, no tiene efecto. La renuncia de Carlos Ocariz fue recibida y está procesada, sin embargo, la situación fue recibida fuera del laxo establecido, así como fuera de otras que no pueden ser procesadas porque son extemporáneas, por lo tanto, eso significa que no tiene efecto, aseguró Calzadilla en rueda de prensa desde las filas de Mariches. En respuesta, el candidato al estado Barinas, por la MUT, Freddy Superlano, rechazó el primer boletín electoral anunciado por el CNE, al afirmar que las actas dan otros resultados. Barinas, con responsabilidad puedo decir que las actas que tenemos nos dan ganador. Es una gran irresponsabilidad del CNE que pretenda adjudicar un resultado con menos de un por ciento de diferencia, faltando más del 10 por ciento de dichas actas, denunció Superlano a través de su cuenta en Twitter. Por su parte, Lady Gómez, candidata a la reelección de la gobernación de Táchira, aseguró que el resultado de las elecciones regionales y municipales de este domingo es reversible. El primer boletín emitido por Pedro Calzadilla, presidente del CNE, señala que el chavista Freddy Bernal gana en la entidad por una ventaja muy baja. Partiendo del hecho de que él está anunciando el 90.1 por ciento de las actas transmitidas y la diferencia entre la primera y segunda opción que ellos anuncian es de dos mil ochocientos cincuenta y cuatro votos, los cuales no determinan el contexto irreversible del resultado porque falta un ocho punto nueve por ciento de actas a transmitir. asumimos como lo dijo textualmente el presidente del CNE. Esto es un informe preliminar, por lo tanto, no proclama a ninguno de los candidatos opcionados. nuestros testigos municipales están ya en la recolección de las actas en el interior del estado, ya tenemos un porcentaje importante de actas en nuestra sala situacional y en horas de la madrugada estarán consignándolas ante la junta municipal electoral. Y seguimos en el tema electoral. Este domingo falleció una niña y varias personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito en el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia. De acuerdo al diario La Verdad, el periodista Jorman Cruz informó que una camioneta perdió el control del vehículo y embistió contra un grupo de simpatizantes que se encontraban frente a la casa de la candidata Nidia Atencio en el sector El Rosado. Hasta los momentos se desconoce la identificación de la pequeña fallecida y de los heridos. Según el reporte policial, el conductor y su acompañante se encontraban bajo los efectos del alcohol. Al salir de la residencia atravesó la pared y llegó hasta el grupo de personas que celebraba el triunfo en las elecciones en la calle. Por su parte, motorizados armados realizaron disparos al aire frente al centro de votación Monseñor de Talavera, en San Diego, estado Carabobo, para intimidar a los electores que se mantienen o se mantenían haciendo colas para sufragar. Así lo denunció el candidato al concejal por la mesa de la unidad democrática MUT Douglas Jiménez en declaraciones en el Carabobeño. Veamos. ¿Con tapabocas y tapabocas? Con tapabocas. Si te identificas, por si me comentas, ¿qué fue lo que pasó? Douglas Jiménez, candidato al concejal por la mesa de la unidad aquí en el municipio de San Diego. Bueno, mira, ve la fiesta electoral que se viene dando desde la madrugada hasta esta joven. ¿Qué ha ocurrido? Que grupos de delincuentes, porque hay que llamarlo por su nombre, de malvivientes, porque aquella persona que viene a disparar al aire, a sabienda que aquí hay niños, niñas, adultos mayores, jóvenes, un pueblo organizado en esta fiesta electoral a disparar, son unos delincuentes. Ellos pretenden que los sandieganos se van a ir, se van a ir asustados, pues no. La actitud del pueblo civil, del pueblo que quiere salir a votar, se quiere expresar democráticamente, fue quedarse aquí en las colas para sufragar. Ese es el miedo que tiene el gobierno nacional, el gobierno que tiene Nicolás Maduro cuando se enfrenta a unas elecciones libres. Por lo tanto, este domingo, Mariani Linares, candidata a la alcaldía del Palabencino, en el estado Lara, denunció que un grupo de motorizados atacaron, su comando de campaña, golpearon y robaron a activistas, este 21 de noviembre, según detalló un video difundido en redes sociales. Veamos. Nos atacaron en Palabecino, hoy 21 de noviembre, día de las elecciones, a las 4 y 15 de la tarde, estamos llegando al centro de copio, donde tenemos toda la logística de alimentación para nuestros testigos y miembros de mesa, y ha estado un grupo de 40 motorizados agrediendo a nuestros trabajadores y a nuestro equipo de trabajo. Se robaron dos motos de dos trabajadores mototaxistas que teníamos contratados para repartir esa logística. Se la robaron. Hoy queremos pedirle a la Unión Europea presente acá en Venezuela como observadores internacionales que esta situación deben registrarla, que esta situación debe ser denunciada y por eso lo estamos haciendo público, pero también exigimos que esas dos motos aparezcan, porque son de dos trabajadores, de dos personas que deben llevar alimentación diaria a su casa. Hoy exigimos eso y a todos los que están en las colas para votar, ahora con mayor convicción tienen que salir a votar con fuerza por el cambio y a los que no han ido tienen que salir a votar por el cambio, porque esto tiene que acabar y tiene que acabar desde las bases, desde las municipalidades. Fuerza y fe de Venezuela. Y con esta información de materia electoral pasamos a materia económica. una familia de cuatro personas debe pagar 22.76 dólares o 103.55 bolívares digitales para cubrir la carga calórica de la canasta de supervivencia equivalente al 60% de sus necesidades alimenticias, así lo reportó el economista Ángel Alvarado. En su cuenta en Twitter comentó que hubo una variación en los precios en bolívares de 2.22%, mientras que en divisa fue de 0.65%. La también integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas o BF reportó que los 2 kilos de harina de maíz blanco costaron 11 bolívares, 2 kilos de carahotas negras 29 bolívares y medio litro de aceite vegetal tuvo un precio de 8.75 bolívares. Y con esta información de materia económica nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha. Informe RCR. Por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puedes seguir por arroba Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR. Les estamos presentando. Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR. 750 AM En internacionales, la policía confirmó esta noche que varias personas murieron y más de 20 resultaron heridas en un ataque perpetrado esta tarde en la localidad de Waskish, en Wisconsin, donde un coche se abalanzó contra los participantes de un desfile y atropelló a muchos de ellos. El jefe de la policía de esta ciudad, Dan Thompson, confirmó en una conferencia de prensa que varios de los atropellados en ese incidente fueron niños y anunció también que había varios fallecidos, aunque no quiso dar más detalles porque, según explicó, estas notificaciones notifican muertes a las familias de las víctimas. Y con esta información de materia internacional, nos vamos a materia deportiva y le damos el paso a nuestro colega David Rodríguez, que nos trae el desayuno deportivo de esta hora. Gracias por este enlace, amigas y amigos de Radio Caracas Radio, la bienvenida para todos a lo que es el boletín informativo correspondiente este lunes 22 de noviembre. Comenzamos las informaciones con béisbol porque los navegantes del Magallanes durante el primer mes de temporada han demostrado que están metiendo miedo a los demás equipos de la LBBP. Sin embargo, los cardenales de Lara no creen mucho en esta teoría porque rompieron una cadena de derrotas consecutivas para ser específico cuatro y le dieron una parisa de diez a dos a los leones del Caracas que caen por tercer compromiso de manera consecutiva. En otros ámbitos, el ex pelotero Ichiro Suzuki, otrora figura de los marineros de Seattle, Yankees de Nueva York y una luminaria del béisbol japonés, finalmente será exaltado al salón de la fama del conjunto de los marineros de Seattle por su amplia trayectoria en el equipo. Pasamos rapidito al mundo del fútbol porque el Real Madrid no tuvo problemas para ganarle al Granada en condición de visitante con pizarra de 1-4. En otros compromisos en la liga española, el Barça con el debut de Xavi Hernández logró ganar para muchos pidiendo la hora y para muchos con un cambio de actitud con pizarra de un tanto contra cero ante el Real Club Deportivo español. En Inglaterra, luego de la derrota 4-1 del Manchester United ante el conjunto del Watford, el estratega noruego Ole Gunnar Solskjaer fue finalmente destituido como estratega de los Red Devils a la espera de que surja la posibilidad de contratar a un nuevo técnico. En este sentido, Cristiano Ronaldo habría pedido al actual entrenador de la selección española, Luis Enrique Martínez, y este ya se habría también, como dirían en España, borrado de la lista de candidatos junto al francés, Zinedine Zidane. En la NBA, escándalo puro, porque si bien Lebrón James volvió a las canchas, volvió, pero para irse por la puerta de atrás, agredió a Isaiya Stewart en la cara y fue expulsado del compromiso en el cual los Lakers estaban disputando este fin de semana y ahora James está expuesto a una sanción disciplinaria. En el mundo de la Fórmula 1, el británico Luis Hamilton, con un monólogo, ganó el gran premio de Qatar de la Fórmula 1 y a corta distancia, con el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, a falta de apenas dos carreras para el final de la temporada. El siguiente gran premio va a ser en Arabia Saudita, para culminar en el circuito de Jazz Marina en los Emiratos Árabes Unidos. En el mundo del tenis, el alemán Alexander Zverev derrotó con parceles de 6-4-6-4 a Daniel Medvedev, tenista ruso, y ganar el segundo ATP Finals de su carrera. Con esto, se estaría dando fin a la temporada del tenis de la TP Tour. Y para culminar este boletín informativo, ya están saliendo a la venta paquetes turísticos para disfrutar del Mundial de Qatar 2022. Preparen la billetera, porque los paquetes turísticos oscilan entre los 800 y 20 mil euros, paquete que incluye entradas para ocho partidos. Ojo, la final no está incluida en este paquete turístico. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19, y les deseamos un feliz inicio de semana. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.